Antes que todo vamos a arrancar con estas categorías, donde estás como finalista para los premios Billboard a la música latina. ¿Cómo te sientes y cómo tomas esto? Mira, eso es un gran honor, un privilegio. Yo creo que cuando trabajas y pones mucho esfuerzo en una producción, es muy bonito que te nominen. El simple hecho de nominación para mí es ya muy bueno. Claro. El artista más convocante a los conciertos y arrancas con tu gira de conciertos este 15 de febrero. Platícanos sobre esto. Mira, yo tenía casi como dos años que no hacía gira. Estaba concentrado en la grabación de esta producción y para mí es como necesitaba ese calor del público. Y sé que la gente le va a agradar esta producción porque tenemos un sinnúmero de cosas que no hemos realizado antes. Pero muy, muy, muy bonito lo que tenemos. En esta ocasión tengo entendido que estás trabajando con un diseñador de escenografía, que es el mismo que trabaja con Lady Gaga, con todas estas máximas celebridades que están igual que tú al mismo nivel hoy en día. ¿Cómo llegas a montar este equipo a tu tan grande producción? Bueno, yo soy fanático de la música y me gusta ir a conciertos de artistas americanos. Y hice muchas observaciones como yo puedo también mejorar mis producciones. Y quise como, yo preguntaba, ¿quién hizo tal cosa? ¿Quién le hizo a fulana? Entonces ahí es como que llego a donde Roger, a donde Bruce. Y de verdad que las cosas que hicieron para la producción mía son fabulosas. Estoy muy ansioso de ver cómo el público va a reaccionar. Claro, hablando de cosas fabulosas, el video con Ozuna. Los que te conocemos sabemos que hasta sufres de vértigo. ¿Cómo lograste hacer este video? ¿Cómo lograste montarte ahí en las alturas? ¿Y cómo te convenció Ozuna? No, no, no. Lo increíble del caso es que yo no le tengo miedo a las alturas. O sea, lo que pasa es, y sé que mucha gente va a pensar, ah, está diciendo que no le tiene miedo a las alturas. Pero puedo comprobar que no le tengo miedo a las alturas. Y cuando vayan al concierto o a uno de los conciertos o a algunos shows de la gira, van a poder observar que no le tengo miedo a las alturas. Pero lo que pasa es que yo tenía como unos zapatos, botas, bastante slippery. Había mucha humedad y obviamente el que se caía de arriba fracasa. Entonces ahí es que viene como, uh, espérate, ¿cómo me bajo? Pero Ozuna y yo ambos como que estamos, subir fue fácil, bajar es donde empieza el dilema. Y yo protesto de que también saquen a la luz pública las imágenes de Ozuna. Oye, ¿por qué no usar un doble? No, yo creo como que se pierde la licencia. Yo creo que eso es lo que nosotros los artistas tenemos que hacer para ofrecerle un buen producto al público. En el videíto que nos has mostrado en tus redes sociales de Sobredosis, vemos un video muy sensual, ahí tú amarrado con cadenas y todo esto. Hablándonos un poco sobre la historia de la canción en sí. Yo pensé que me iba a preguntar, ¿te gusta eso? No, no, sí. ¿Te gusta? No, fíjate que no, no, pero si la chica lo pide para complacer. No, yo creo que lo que trato de hacer siempre cuando voy a realizar un video musical es seguir un poco la letra y el concepto. Y en esta canción estoy hablando de una chica que me emociona, que me excita tanto, que estar con ella sexualmente hablando es como el éxtasis, es todo, es lo más fuerte que puede sentir un hombre. Pero tiene un misterio. Entonces como que juego un poco con esa temática y así es que nace el guión. Me senté con el director, intercambiamos ideas y así es que nace esta canción. Claro. Oye, el concierto es el 15 de febrero, el 14 de San Valentín. ¿Cómo lo vas a celebrar? Siempre has mantenido tu vida sentimental muy, muy sentimental y muy personal. Pero ¿cómo te va en ese campo y cómo vas a celebrar este 14 de febrero? Bueno, todavía no tengo planes porque es que estoy tan enfocado en esto de la gira, pero no sé, siempre uno tiene que estar acompañado. ¿Vas a llevar a tu concierto a tu novia? ¿Y quién te dijo que tenía una? No digo a tu pareja. No, no, no sé, no sé. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? En este disco le escribiste una canción que cantaste junto a Julio Iglesias, al miembro El Hombre. Sí, sí, sí. La has escrito casi a todos. ¿Qué te falta por escribirle? ¿A quién te falta por escribirle? Tú sabes que para mí lo más difícil es componer una canción a mi madre y también a mi hijo. Y no sé por qué. Yo creo como que es tan difícil poder expresar en una canción lo que sientes. Por esos seres queridos tan especiales para ti, no sé, para otros artistas, pero para mí tengo muchos años. Es como que empiezo, no encuentro la melodía adecuada. A veces tengo la melodía, pero la letra no me nace. Pero me encantaría quizás en un futuro componerle un tema a mi madre y a mi hijo. Hay un artista que sé que admiras mucho y que incluso has cantado sus canciones, José José, El Príncipe de la Canción. Hoy en día está muy delicado de salud. ¿Cómo ha influido José José en la vida de Romeo Santos como artista y como persona? Mira, yo creo que José José es indiscutiblemente uno de los mejores intérpretes de México. Y de verdad que le mando muchas bendiciones, pero sobre todo le pido a todos, no solamente a sus fanáticos, sino a los fanáticos míos que oren por él. Porque es una situación muy lamentable y esperemos que se recupere. Muchas celebridades, después que llegan a cierto nivel, deciden contar su vida. Lo hacen a través de un libro, lo hacen a través de una serie, como Niki ya lo está haciendo ahora. Tú en los personales, algo que has contemplado, quizás ya empezaste a escribir tus vivencias, o llevarías tu vida a una serie o película. Yo te digo la verdad, yo creo como que mi vida es un poco aburrida. No sé si traería buen contenido, pero todo es posible. Ahora mismo como que si tuviese que contestarte como crees que sí lo haría o no, te diría que no, porque es lo que quizás he vendido durante los años. Esa privacidad, ese misterio que me ha dado buen resultado, pero uno nunca sabe. Dicen nunca digas no. Volviendo al concierto, Golden, y desde que te lanzaste como solista, has tenido mucho éxito. Todas tus canciones han sido un hit. Tienes muchas que escoger para tus presentaciones, pero sin embargo, la gente todavía pide aventura. ¿Podrá seguir viendo en la carrera de Romeo Santos música de aventura en sus conciertos? Claro, o sea, es que son mis primeros bebés. Para mí mis canciones son My Babies. Y yo creo que le venía platicando de eso a alguien del equipo que en esta gira hizo una mezcla muy interesante de canciones. Y se me hizo muy difícil. Porque a medida que uno va lanzando producciones, tienes que eliminar algunas e incluir otras. Entonces, como que en esta producción de la gira es interesante porque el repertorio como que hay una variedad increíble que yo entiendo que a la gente le va a agradar mucho porque va de una canción como solista de Fórmula Volumen 1 a un clásico de aventura, a un tema quizás que no fue tan clásico, pero que la gente quizás dice, wow, ese tema no sonó tanto, pero recuerdo de aventura. Y es como, es una jornada musical muy bonita. Claro, tú le cantas al amor, le cantas a la mujer, alabas a la mujer. ¿Qué opinas del trap? A mí me encanta el trap. Yo creo que la gente, respetando la opinión de cada persona, yo creo que cuando alguien escucha una letra que no le llega y dice, wow, esto está denigrando, está ofendiendo a la mujer, tiene que tomar también en cuenta que hay bachatas con excelente letra, hay bachata con letra pobre, hay merengue con buena letra, hay merengue que también ofende a la mujer. O sea, yo creo que es lo que tú personalmente digas, compongas, la música es música, yo creo que no podemos dejar por desapercibido ningún género, ningún estilo musical. Ya para despedirnos, el fósforo en el sombrero, explícanos. Oh, bueno, mira, esto es una gorrita que es un diseñador, no quiero decir el nombre porque realmente no lo sé pronunciar y tampoco me está pagando, pero fui a la tienda, vi esta gorrita y dije, wow, me gusta. No es ningún mensaje ni nada que va con el fósforo. No, 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 o sea, a veces tengo varias, esta es como la octava que compro y a veces le ponen fósforo, a veces le ponen como una plumita, es solamente moda. Detalles, Romeo, muchas gracias. No, 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 no.